al vicepresidente de la Federación de Exportadores de nuestro país, Javier Rosero. Qué gusto enorme, Javier, le saluda Alberto Quintana, un abrazo desde Guayaquil. Y sería bueno poner a manera de eje para iniciar este diálogo, cómo está la situación del sector exportador. Y digo esto por todas las vicisitudes, el comercio exterior está abocado también a lo que pasa afuera, no solamente se trata de decisiones gubernamentales o de quienes hacen este dinámico sector productor exportador acá en el país, sino que también definitivamente tenemos que estar pendientes de todas las variables. Así que, ¿qué tal si ponemos un marco referencial? ¿Cómo está la situación? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Alberto. Un gusto compartir este espacio y un caluroso saludo a la audiencia de parte de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Pues, en principio, en lo que va de corrido por lo menos el primer semestre del año, no es un año con un balance relativamente positivo. Si bien es cierto, y a todos quienes nos escuchan se sorprenderán, porque cuando uno ve en el conjunto cómo está la evolución y el desarrollo de las exportaciones no petroleras, se ven los datos que vamos creciendo a un ritmo superior al 20%. Pero cuando empezamos a descomponer ese crecimiento, nos damos cuenta que, si bien por un lado el sector camaronero sigue cosechando los frutos y el resultado de años de inversión, de años de innovación, y va emparejándose con la demanda, sobre todo del mercado asiático, que es el que más dinámicamente ha empezado a crecer en el consumo del crustáceo, así como la estrategia de diversificación del sector camaronero que hoy se está consolidando en el mercado de Estados Unidos, con productos que le están generando un valor adicional a la presentación. Por otra parte, tenemos a un sector agrícola y agroindustrial que está prácticamente estancado, Alberto. Y ese realmente es un problema, porque no solamente la situación a nivel mundial, que ya de por sí es compleja, hay una demanda internacional que a todas luces se está reduciendo, los precios en el mundo están incrementándose de una manera vertiginosa, y eso hace que los hogares a nivel internacional tengan menos capacidad de pago para poder destinarle presupuesto a los productos, sobre todo a los característicos de la oferta premium, en la parte agrícola y agroindustrial, que tiene la canasta exportable del Ecuador. Entonces, no solamente que tenemos hasta aquí una mitad de año mala para el sector agrícola, sino que las previsiones en lo que se viene y lo que va a transcurrir de cara a final de año van a seguir siendo negativas, considerando que las condiciones externas no son las mejores y en las internas también tenemos algunos frentes, algunas amenazas que todavía no hemos logrado solucionar, Alberto. Claro, y puede sonar a un contrasentido, ¿no? Porque hay quienes siguen también las referencias periodísticas y dicen, pero si está viéndose que China es ahorita nuestro primer destino de exportaciones, luego se ubica Estados Unidos y luego la Unión Europea, ¿no? Entonces, mucha gente dice, pero es un contrasentido, pero Javier lo está ubicando muy bien, ¿no? En el sentido de que esto, de alguna manera, por utilizar un término, está inflado ahí por lo que tiene que ver con producción y exportación de camarón, que es el sector que está bien apuntalado. Ahora la pregunta es, ¿seguimos sin hacer la tarea acá en el país en lo que tiene que ver con el sector agrícola? ¿Es el grave problema no terminamos de definir las políticas públicas en materia agropecuaria como para poder ir apuntalando y poniendo orden como para poder tener, pues, un crecimiento sostenido en la agroexportación? Y mucho de eso, Alberto, que usted señala, justamente se centra en ir corrigiendo distorsiones que si bien no han sido creadas necesariamente en los últimos meses, pero sí han venido siendo arrastradas en los últimos años. Por ejemplo, el caso del sector bananero empieza a entrar en una situación crónica desde nuestro punto de vista, el equivalente del retroceso que ha tenido el sector bananero hasta aquí en volumen de exportación va a ser o terminará en el año siendo equivalente más o menos al sector bananero de hace cuatro años atrás. Imagínese usted cuánto tiempo habremos perdido justamente por no recomponer los problemas de productividad que tenemos. Tenemos, además, siendo el primer líder mundial en exportación de banano, seguimos siendo el único país que sigue reglamentando, regulando, limitando y condicionando la cantidad de hectáreas que se pueden sembrar en banano. Por lo tanto, llegamos a un punto, Alberto, en el que desafortunadamente estamos empezando a poner en serio riesgo el liderazgo mundial en exportación que tenemos en banano. Y si seguimos con esa misma dinámica, lo que vamos a tener en adelante es que productos también emblemáticos, como por ejemplo la cadena del cacao, que tienen un amplio potencial para poder desarrollarse y la expectativa de poder duplicarse de aquí al 2025, 2026, probablemente se van a poner en riesgo también. Nada distinto le ocurre a los otros productos de exportación, Alberto, y es justamente porque necesitamos ya centrarnos y fijar en el sector agrícola y agroindustrial qué es lo que vamos a hacer en términos de materia de productividad, por un lado, para ya de una vez por todas recuperar los rendimientos que tenemos en los grandes productos de exportación y competitividad desde el otro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento para poder frentear lo que están haciendo nuestros socios competidores, que aparte tienen su flexibilidad monetaria, pero más allá de eso, también tienen flexibilidades de estructura de costos que cuando comparamos con lo que nos sucede a nosotros, créanme que es muy difícil competir en las plazas que se disputan también precios, porque somos muy buenos en calidad y eso nos ha mantenido, pero cuando los compradores ven nuestros precios, ahí es cuando se empieza a quedar la producción aquí y rezagamos y eso explica por qué los volúmenes de producción están cayendo. Claro, y eso es lo que a veces no se termina de entender, porque es el tira y jala, pero por ejemplo cuando se va a comercializar un tratado, un acuerdo comercial, pues justamente esto es ganando, ganando y todo el mundo quiere ganar. Permítame Javier, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Claro, y en ese sentido con todo el panorama que usted nos ha explicado detenidamente, ¿qué tanto nos puede aportar un tratado de libre comercio? Por ejemplo, el que estamos tratando de iniciar con Costa Rica, ahí vemos que tenemos una muy buena en relación bilateral, porque logramos posicionar muchos de nuestros productos en Costa Rica, pero ¿qué tanto nos puede ayudar definitivamente para poder mejorar esas situaciones muy particulares en el tema de costos? Porque además no solamente es el costo a la hora de producir, sino también a la hora de mandar el producto hacia afuera. Hola Verónica, qué gusto saludar. Efectivamente, los acuerdos comerciales por concepto en general son parte de la reducción de la estructura de costos, en este caso externa, que tiene el sector exportador. Para dar una idea, nosotros en el mundo en este momento estamos enfrentando, por la falta de acuerdos comerciales, cerca de 550 millones de dólares en aranceles, que si lo comparamos con lo que otros competidores en productos similares dejan de enfrentar, evidentemente es una carga muy fuerte que nos puede dejar fuera de competencia. En el caso particular de Costa Rica, en nuestra opinión, esto no solamente se circunscribe al mercado costarricense, sino que esto traza o debe trazar una estrategia específica de inserción en toda Centroamérica, porque una buena parte de la manufactura y los productos industrializados tienen un potencial y una vía de escape muy importante en los mercados centroamericanos. Costa Rica particularmente, y lo propio ocurre, digamos algo similar, más bien ocurre con República Dominicana o Panamá, donde dentro de los países centroamericanos son los que mayor capacidad adquisitiva tienen y además entre ellos se han constituido como una plataforma de distribución de productos, es decir, uno podría enviar un producto industrializado a Costa Rica y no necesariamente pensado en el consumo dentro de Costa Rica, sino en países conexos, en mercados conexos. Por lo tanto, para nosotros, créame que es extremadamente relevante, hay cadenas de comercialización, incluso cadenas hoteleras que buscan alimentos premium, para el caso del sector agrícola, por ejemplo, ciertamente es un mercado mucho más de nicho, no es un mercado intensivo en volumen, los mercados intensivos en volumen están en Estados Unidos, en Europa, en China, pero en este caso, por ejemplo, esas cadenas hoteleras pueden darle una alternativa de vía de escape para hacer que esos productos que ya tienen una caracterización mucho más específica puedan tener una alternativa adicional de línea de producción que en este momento, por ejemplo, Colombia la está aprovechando, Colombia ya tiene un acuerdo comercial con Costa Rica y para darle una idea, los aranceles están fluctuando entre el 9 y el 14%, entonces, esto en términos de productos que normalmente tienen márgenes bastante pequeños, puede fácilmente dejar fuera de competencia. Claro, y ahí en ese sentido, por ejemplo, cuáles son los productos que definitivamente podrían entrar, porque en todo caso, pues, vemos que los commodities se siguen posicionando, los que están muy bien, pero los otros se van quedando, obviamente por todos los análisis que siempre hemos hecho, y que esto ya no es nuevo, sino que es algo repetitivo, porque no se definen políticas públicas, porque incluso hay ciertas normativas, como las laborales, las del buen trato y todo lo demás, que todavía están pendientes en nuestro país. Los otros países avanzan, pero nosotros siempre un poquito a la cola. Sí, efectivamente, y parte de eso, si bien, como decía, hay productos sobre todo del ámbito manufacturero, industrializado, agroindustrial, que tienen ese potencial en el mercado centroamericano, tampoco se despegan de la lógica que hemos conversado al inicio de esta entrevista, es decir, lo que le ocurre en términos tributarios, laborales, financieros, ahora incluso de seguridad de carga a los productos agrícolas, también le ocurren a los productos manufactureros. Mire usted que hasta hace un par de años atrás, los productos agrícolas eran los más susceptibles de contaminación de carga en los terminales portuarios. Hoy nosotros ya tenemos casos de empresas, de productos manufacturados, que también se encuentran dentro de esa dinámica, es decir, se están empezando a transversalizar los problemas más complejos y más estructurales que empezaron con una lógica probablemente sectorial y al no haberla resuelto, se están empezando a trasladar, a difuminar hacia todo el resto de productos. Por lo tanto, la noticia positiva dentro de esto, Verónica, es que para el sector exportador las cosas no se han detenido, nosotros creemos que siempre estamos a tiempo de seguir corrigiendo los elementos, pero ya es necesario, yo ahí sí coincido con usted, ya es necesario empezar a poner el punto de partida de los elementos, políticas y definiciones que necesitamos empezar a tomar y que no se van a corregir mañana, de eso estamos conscientes. Claro. Pero ahí necesitamos empezar a poner ese punto de partida de la corrección de las distorsiones que enfrentamos. Genre Abelino continuó con la entrevista. Gracias, con 14 minutos, un buen día. Quisiera hacer una pregunta en torno a lo que pasó en el 2021, con las exportaciones no petroleras ecuatorianas a Costa Rica que descendieron. Tenemos un reporte en el 32.1% al generar 21.2 millones, 10 millones menos respecto al 2022. ¿La causa seguía en ese año, en el 2021, siendo la pandemia, o se sumaron otros factores para que las exportaciones no petroleras desciendan desde Ecuador a Costa Rica? Bueno, ahí lo que ocurre primero, en el año 2021 las exportaciones a Costa Rica fueron las más bajas en los últimos cinco años y prácticamente buena parte de eso se da porque efectivamente una de las secuelas que fueron dejando la pandemia es esta reorganización en los presupuestos de los hogares, entonces lógicamente en mercados que son un poco más pequeños como el mercado costarricense, por ejemplo, lo que ocurre es que la predisposición al pago por productos como los que nosotros enviamos termina todavía siendo un poco menor. Ahora, lo cual no quiere decir que todavía existe un amplio potencial, ciertamente los mercados centroamericanos van a ser mercados muy dinámicos, mercados que van a empezar a tener una recuperación bastante interesante en el transcurso de lo que va de este 2022 y lo que se espera para el 2023, por lo tanto, mientras se va desarrollando la negociación del acuerdo comercial, nos parece que es un buen momento para empezar a emparejar las condiciones en las que la oferta que yo había descrito hace un momento atrás pueda empezar a proyectar que en el año 2023, si es que ya la negociación se cierra, se suscribe y se puede ratificar, puedan empezar a entrar a competir en esas condiciones al mercado, no solo costarricense, sino como decía, hay una lógica de distribución hacia sus mercados conexos en Centroamérica. Y estamos conversando con Javier Rosero, vicepresidente de FedExport. Ecuador tiene tal vez, bueno, el producto insignia de Ecuador va a ser el camarón, usted ya lo dijo, ¿no? Es básicamente el producto que más se está exportando. ¿Cuál tal vez podría tener en nuestro país algún producto, revelación, algo que esté ingresando como nuevo con gran expectativa para el mercado costarricense? Sí, en el mercado costarricense tenemos dos grandes líneas de productos de grandes sectores, si uno lo quiere ver así. Y en el caso del sector agroindustrial, por ejemplo, toda la parte de las conservas de frutas y vegetales, las preparaciones alimenticias, porque como yo señalaba, es un mercado bastante dinámico, es un mercado muy volcado hacia los servicios al interno de su economía, y eso significa que, si bien tienen un potencial agrícola muy importante, incluso coinciden en la producción de algunos cultivos con nosotros. Estoy hablando del caso de banano, estoy hablando del caso de mango, piña, entonces, mal haría yo en decir que hacia allá se enfoca nuestro potencial, pero por el contrario, esas preparaciones alimenticias que nos distinguen a nosotros, que nos caracterizan específicamente a nosotros, en frutas y vegetales, sí tienen una posibilidad, como yo decía, de insertarse en estos mercados nicho, en donde incluso grandes cadenas hoteleras pueden ser los demandantes de eso. Ahora, desde el lado manufacturero o industrial, cerámica, por ejemplo, línea blanca, elaborados de madera, tienen una muy buena posibilidad de insertarse en el mercado costarricense, así que, si bien hasta ahora no se registra un despunte de ese tipo de productos, como yo les comentaba hace un momento atrás, los aranceles con los que competimos hace prácticamente imposible empezar a hacer una proforma presupuestaria que sea del agrado de los compradores de ese mercado, pero después del acuerdo comercial nuestra expectativa es que empecemos a ver estas exportaciones no tradicionales a ese mercado. Continuamos con Lorena Bacchevert. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Justamente, eso sí vale también hacer un llamado de atención. Tenemos que los 18 días de paro que se efectuaron en el mes de junio igual dejaron repercusiones en el sector exportador. ¿Cómo visualiza en los países en el exterior a un país donde efectivamente en 2019 ya pasó que se prometió no volver a pasar pero en 2022 vemos que otra vez sucede el tema de las paralizaciones? Lamentablemente, para decirlo de una manera mucho, muy figurativa Lorena, es tal cual lo que usted acaba de describir. Los compradores a nivel internacional siempre buscan previsibilidad. Es imposible tener certeza en un mundo tan cambiante pero sí previsibilidad y lo que nos han dicho después de octubre del 2019 es, miren, nos golpea en un contexto complicado como el que vive el mundo que no podamos tener esa previsibilidad de que el Ecuador una vez al año durante 15, 18, 10 días tengan paralizaciones que deje desconectado y a nosotros nos deje desprovistos. Por lo tanto, si bien es cierto, hay casos de empresas en las que lo que les ocurrió es que de plano perdieron el contrato, otras perdieron el contrato y el comprador, otras perdieron contrato, compradores y mercado y hay otros casos que yo diría que es una muy buena parte, una parte significativa de quienes no pudieron exportar en ese momento que no perdieron el comprador pero los compradores empezaron a decir dado que es la segunda vez que ocurre esto a apenas 2, 3 años de lo que sucedió en octubre del 2019 voy a dejar de comprarte una parte y voy a empezar a comprarle otra parte a un competidor cercano, voy a empezar a proyectar con Colombia, con Perú o con un centroamericano para que yo ya no centre todo mi aprovisionamiento contigo en Ecuador sino que estas condiciones de inseguridad me llevan a buscar aunque por menor calidad otro proveedor en la región. desafortunadamente esa es una de las secuelas que justamente vamos a terminar viendo en el transcurso de los meses que se vienen por eso nosotros siempre sosteníamos que el impacto de la paralización no solo se ve en los 18 días o se mide en los 18 días sino que son heridas del comercio que se van a ir lamentablemente visibilizando en el transcurso de los próximos meses. Usted también mencionó al inicio de su intervención que todavía cuentan con amenazas todavía cuentan con cosas que se le debe al sector exportador ¿cuáles serían estas amenazas? Y también viene ahí el tema de la política pública como exportación como tal que no dependan de un gobierno que no se dependa de actos que puedan suceder en un país porque efectivamente cuando suceden estas paralizaciones el riesgo país sube ¿cuáles serían estas deudas que le tienen al sector exportador? Sí, el primer concepto para aquello es nosotros la verdad no hemos planteado incentivos lo que hemos planteado al gobierno es corregir los desincentivos que en este momento tenemos hay dos digamos hay toda una agenda importante pero para centrarme exclusivamente en dos que creo que son los más relevantes en este momento el primero desde el punto de vista de la competitividad es que necesitamos corregir los desincentivos tributarios hay toda una carga de impuestos que sigue arrastrando el sector exportador en todos los productos es decir esto no le ocurre a uno a dos a cinco es a todos los productos y esto desafortunadamente cuando nosotros nos reflejamos en lo que les ocurre a nuestros competidores nos empezamos a dar cuenta que ellos si tienen la posibilidad de manejar y maniobrar mejor sus precios porque a ellos no se les carga su toda la todo el peso impositivo en el producto de exportación es un principio del comercio internacional no taxar impuestos perdón no taxar exportaciones y claro una buena parte de eso es la raíz del problema de la competitividad que tenemos si a eso le sumamos todos los problemas de la rigidez en estructura de costos lo que decíamos laboral financiera lo que ocurre en términos de facilitación al comercio pues la situación se agrava y el segundo elemento más importante es el tema de seguridad la verdad es que esto ya se está convirtiendo en un talón de Aquiles del sector exportador porque todos los riesgos de contaminación de carga que se tiene y los sobrecostos que le genera a la empresa que además le ocurre lo mismo que acabamos de hablar en su anterior pregunta cada vez que nos contaminan un contenedor empezamos a arriesgar y a comprometer la posibilidad de llegar con esa carga hacia los compradores entonces ¿qué hace el comprador? lo mismo que hablamos hace un momento si es que yo no tengo la seguridad de que me va a llegar un contenedor limpio desde Ecuador o se arriesga que no venga porque te detectaron en la modalidad de gancho ciego droga o un narcótico en el cargamento entonces tengo que empezar a buscar otro proveedor entonces esto se está haciendo un problema tan recurrente que nosotros lo que hemos señalado a las autoridades es estamos de acuerdo con enfrentar de manera frontal y categórica a la lucha del narcotráfico pero los escáneres no son la solución no pueden ser la política de seguridad del país los escáneres son un componente tecnológico dentro de toda una política integral de seguridad entonces si es que los escáneres se piensa que va a resolver o es el inicio y el fin de una política de seguridad estamos completamente equivocados si es que lo logramos aprovechar bien pero esas son justamente las discusiones en las que nos encontramos en este momento con las autoridades para tener una política completa de seguridad en todas las zonas portuarias y extraportuarias que además de eso no le genere un sobrecosto innecesario a la empresa exportadora sin lugar a dudas Javier va a ser una herramienta importante no es el todo pero es una herramienta importantísima esto de la instalación de los escáneres en las zonas portuarias y aeroportuarias para precisamente estar en esta lucha constante contra las organizaciones que están vinculadas al crimen organizado transnacional agradecerle por el tiempo y por ponernos al tanto de cómo está la situación a esta hora la situación que atraviesa el sector exportador del país le enviamos un fuerte abrazo igual a ustedes un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por su interés Javier Rosero el presidente de la Federación Ecuatoriana de Export